Hola, soy Esther Romero, la secretaria de la escuela. Hoy estaré interpretando por Lisa Hawking, la directora de la escuela primaria Pitch. Si está viendo este vídeo, probablemente ame a un niño que pronto será preescolar. Nos complace darle la bienvenida, conectarnos con usted y apoyar la transición de su hijo a la escuela primaria. A medida que se acerca el próximo año, sepa que nuestro distrito tiene un comienzo flexible para el año escolar, para los niños de kinder, lo que significa tiempo intencional para que la familia, el niño y el maestro se reúnan y comiencen a construir relaciones antes de que comiencen las clases. Y tiempo intencional de parte de nuestro personal para aprender las fortalezas de cada niño y ayude a nuestros nuevos estudiantes a aprender y practicar rutinas. Un poco de información importante sobre nuestra escuela. Nos enfocamos en un trabajo importante y una reflexión en nombre de nuestros estudiantes, familias y comunidad, incluido lo que significa y qué acciones podemos tomar para ser inclusivos, antirracistas. Cómo enseñar e involucrar mejor a los niños para ayudarlos a aprender, pero también ayudarlos a amar el aprendizaje. Aprender a entenderse a sí mismos como lectores, escritores, solucionadores de problemas y amigos. Aprender sobre sus propias identidades para que puedan creer, comprender y empatizar con las entidades y perspectivas de los demás. ¿Quiénes somos? Queremos que los niños prosperen y sientan que pertenecen y tenemos un gran valor para las familias como socios. Usted conoce mejor a su hijo y queremos escucharlo y aprender de usted en nuestro trabajo con y para su hijo. Estamos orgullosos y afortunados de que gran parte de nuestro personal hable español y una característica especial de nuestra escuela es que ofrecemos un programa de inmersión lingüística bidireccional y un programa de instrucción en inglés. Usamos este lenguaje porque muchos niños de nuestro vecindario se inscriben en nuestro programa de inmersión. El sentimiento de que somos dos programas y una comunidad. Una forma en que apoyamos estos dos programas es durante los horarios regulares. Es que los estudiantes asistan a clases especiales, música, arte, biblioteca, y o educación física en grupos mixtos. Generalmente tenemos tres clases por nivel de grado. Un tercio de los niños de cada clase asisten juntos a cada especial para que puedan construir relaciones a través de nuestros programas. Como familia de Beach, es importante comprender que los programas de inmersión bidireccional están destinados a servir a los niños hispanohablantes y al mismo tiempo ofrecer a los hispanohablantes no nativos la oportunidad de volverse bilingües y alfabetizados en dos idiomas. Para cumplir con la definición de inmersión bidireccional, la mitad a dos tercios de nuestras clases de inmersión deben estar compuestas por niños cuyo idioma nativo sea el español y el otro tercio o la mitad cuyo idioma nativo sea el inglés u otros idiomas. Este es un tema importante de equidad que nos ayuda a garantizar que nuestro programa esté sirviendo a la población de estudiantes para quienes fue creado ante todo. Con nuestros muchos maestros y miembros del personal bilingües, estamos pensando en formas de ampliar las oportunidades para todos nuestros estudiantes. independientemente del programa, para que todos nuestros estudiantes puedan obtener una comprensión profunda y un aprecio por el idioma y la cultura hispana. Nuestra organización matriz se llama BCU o Beach Community Union. Tenemos YMCA para el cuidado de niños, así como de nuestra asociación con San, una organización increíble que brinda servicios educativos, recreativos, sociales y de salud para jóvenes desatendidos. También tenemos contrato con RIP, nuestro socio comunitario multicultural sin fines de lucro que se enfoca en el liderazgo estudiantil. A continuación hay algunas diapositivas con información sobre cómo inscribirse en el jardín de infantes. Por favor, regístrese lo antes posible. Cuantos más niños se registren temprano, por lo tanto, que estén en nuestra lista y estén en nuestro conteo oficial, más probable será que podamos dotar a nuestra escuela para clases más pequeñas. Además, realmente alentamos a todas las familias a completar la solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido. Esto ayuda a nuestra escuela incluso si planea preparar el almuerzo de su hijo o no cree que calificará. Muchas familias no se dan cuenta de que el porcentaje de estudiantes que califican para el almuerzo gratis o reducido tiene un impacto directo en la cantidad de maestros con los que contamos. Es un proceso confidencial. También sepa que nuestra escuela ofrece desayuno gratis, cualquier día, todos los días, a cualquier niño. La página de nuestro sitio web, llamada Kindergarten, está diseñada para que podamos ayudarlo a registrarse y prepararse para ingresar a Kindergarten. Estamos planeando eventos virtuales esta primavera y verano para ustedes. Una tradición divertida durante nuestras puertas abiertas es que nuestros alumnos actuales de cuarto grado lleven a nuestros alumnos de Kindergarten y a sus familias a un recorrido escolar. Será el 28 de abril. Tome nota de las fechas en esta diapositiva y también de los pasos para unirse a Remind para recibir nuestras comunicaciones escolares. Si está interesado en participar en la lotería, le invitamos a asistir a nuestra sesión de información virtual el 10 de marzo. Asegúrese de ver primero el video del distrito para obtener la información principal. Luego estaremos encantados de responder a Beach preguntas específicas en esa sesión. Las solicitudes de lotería vencen el 28 de marzo. Regístrese en la escuela de su vecindario si está solicitando la lotería. Si después de que finalicen los resultados de la lotería usted viene a Beach desde fuera de nuestros límites, la escuela de su vecindario enviará a nuestra oficina las inscripciones de las escuelas de su vecindario. Ya sea que su hijo ingrese a nuestro programa de inmersión o a nuestro programa de instrucción en inglés, estamos seguros y creemos que les encantará nuestra escuela. No veo la hora de conocerlos. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar.